Este binaural está diseñado para combatir el estreñimiento. Activa el movimiento intestinal para que pueda movilizarse la materia fecal. Suelta y desbloquea los tejidos de los intestinos que están apretados o contraídos. Es muy bueno y necesario descomprimir los intestinos porque las contracciones y tensiones intestinales sujetan y aprietan los tejidos impidiendo que la materia fecal pueda circular libremente hacia el exterior. Este binaural creará una relajación de toda la musculatura intestinal que es necesaria para el buen funcionamiento del colon. El no vaciar el intestino correctamente y acumular heces e incluso inflamación abdominal puede traer graves consecuencias para la salud. La evacuación incompleta o la obstrucción intestinal van enfermando poco a poco a una persona. Este binaural lleva varias frecuencias. Algunas de ellas actúan como antiséptico intestinal contra infecciones. Lleva unas que hacen de tos, hacen limpieza de tóxicos del intestino. Además crean un barrido de algunos parásitos que causan estreñimiento y cándidas que afectan al intestino. Otras de las frecuencias que lleva eliminan bacterias del colon, corrigiendo infecciones bacterianas. Una cosa importante es que ayuda a eliminar pólipos intestinales y arregla muchos problemas del colon y del apéndice. Enfermedades del colon en general, ayudando también al colon irritable y a la inflamación abdominal e intestinal. Al escucharlo o ponértelo en el abdomen o en la zona del ano, notarás que también elimina picazón anal, los picores anales. Este binaural para estreñimiento también te va a ayudar en la cicatrización de heridas y fisuras anales. No debes olvidar que hacer ejercicio mueve la tripa. Cualquier tipo de deporte es bueno para mover el vientre. Caminar, saltar, hacer abdominales o la gimnasia abdominal hipopresiva tiene efectos de estimulación de los movimientos intestinales. La respiración abdominal es necesaria para estimular estos movimientos y también masticar la comida muchísimo facilita la evacuación. Puedes ponerte este binaural para el estreñimiento durante 15 a 30 minutos al día con auriculares y el volumen bajo. Y también lo puedes poner en tu abdomen, encima del ombligo o en los laterales del abdomen. Lo puedes ir moviendo de sitio cada varios minutos. Sujetas unos auriculares grandes con una cinta adhesiva dándole volumen alto o al máximo para hacer vibrar tus intestinos y transmitir al interior las frecuencias que lleva este binaural. Si no tienes una cinta adhesiva puedes apretar un pañuelo alrededor de la cintura. Yo uso mesas de mezclas porque hacen sonar los auriculares más fuerte y con mejor calidad de sonido. Y porque en todas las computadoras pues nosotros las tenemos puestas por nuestro trabajo. Pero también puedes usar los auriculares conectados a un ordenador portátil o a una tablet o a un teléfono. No sonará tan alto como estos míos pero también te harán efecto. Yo a veces también estoy tumbada o me los pongo durante horas enchufados al teléfono. Debajo en la descripción del vídeo te dejo el link de este maravilloso binaural para vaciar tus intestinos y limpiarte bien. Además de solucionar muchos problemas del colon. Este binaural para estreñimiento está en nuestra página web Autogestiona tu salud. También te dejaré aquí debajo otro link con la biodescodificación de la causa emocional del estreñimiento y soluciones.